hola los materiales para hacer este hermosísimo móvil son pues obviamente viene en su kit el relleno cola de ratón pompones el aro que es el soporte del móvil silicona y lo de madeja agujas alfileres enhebrador los moldes y paño lencia y de diferentes colores una tarjetita donde aquí te recomendamos que te que para que disfrutes mucho el taller pongas tu música favorita alijas un espacio cómodo lo hagas a tu ritmo recuerda que la práctica hacia el maestro y que cada vez que avances y hagas más proyectos te quedará mucho mejor estirar las manitos cada 30 minutos y ponerle todo tu amor para que quede más hermoso y único con esto y obviamente nuestra tarjeta de datos de los datos de taller para melencia y para cuando te quieras comunicar con nosotros mira este relleno viene empacado al vacío aquí viene la cantidad suficiente y más para tu proyecto espero que lo disfrutes muchísimo muchas gracias por tu compra